El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor. Para seguir creciendo como padres, como educadores, como cuidadores en este plan que tenemos nosotros de construir familias, de seguir tejiendo hogares y hacernos mejores personas también. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leito, hola a todos. Leo, usted decía seguir creciendo como padres. Y yo no sé por qué nunca me había hecho la pregunta. Usted quedó con las ganas de la niña. ¿Con las ganas de la niña? Sí. No, no. Pero es que el hecho de seguir creciendo como padres es que nos vamos a llenar de hijos. No quiere decir, yo sé que no quiere decir, pero no sé por qué nunca me había hecho la pregunta, si te habías quedado con las ganas de la niña o de un tercer hijo. O sea, es que yo siempre, yo no sé por qué siempre me vi como papá de dos y de dos hombres. O sea, ley de la atracción. Sí. Y Paula. ¿Y hubieran querido más hijos o dos era el número uno? No, siempre nos vimos con dos hijos y hombres ambos. Y fuimos afortunados que nos dio la naturaleza. Me surgió la duda, así quería hoy arrancar el programa. Pero muy bien, muy bien. Es una duda que resolveremos a muchos. Y aquí estamos para abordar de nuevo uno de esos temas que tienen que ver hoy concretamente con el tema de la gestación. En muchos casos no llevada con éxito hasta el final, hasta que tenemos ese momento emocionante. En algunos casos ya hemos también hablado de esas historias de parto no tan chéveres. Pero en algún momento que luego de ese momento emocionante, pues los tenemos en los brazos. Por muchas y diversas razones se producen las pérdidas perinatales o prenatales. Que es una duda que tengo yo porque no me quedó muy claro leyendo sobre ambos términos. Si le apuntan a lo mismo, si son dos cosas distintas. Pero en todo caso, en esas primeras semanas se ha dicho por tiempo, por muchos años, no sé cuánto, que son críticas. Que hay que tener como ciertos cuidados más allá de lo normal mientras el embrión se pega. ¿Eso es cierto? ¿O qué es realmente lo que puede ocurrir en esas semanas para que tantas mujeres, entre comillas, sean víctimas de esas pérdidas y no puedan llevar su embarazo a feliz término? Ese será nuestro tema hoy. Así es, Moni. Además, porque es un riesgo que creo que es el que corremos todas las parejas que nos montamos en ese viaje de tener un bebé. Desde la misma concepción o desde el mismo deseo de tener un hijo. Yo no sé qué tanto puede hacer el estrés finalmente perjudicial en la ansiedad de uno querer ser padre que se pueda convertir también en un factor de riesgo. Y uno se pone a mirar, Moni, y hay una cantidad de cosas que apenas hasta ahora ve uno de esos temas, endometriosis, fibromas uterinos, ovarios poliquísticos, enfermedades de transmisión sexual, los famosos embarazos ectópicos, tantas cosas que, digamos, uno que tuvo la fortuna de tener esos embarazos bien, sin ningún problema, nunca se le pasaban por la cabeza. ¿Y son un factor de riesgo que están ahí? Que es otra de las preguntas. Eso porque ahora está como disparado. Se encuentra uno estas historias en muchas mujeres, más de lo que uno esperaría, muy bastante frecuentes, que antes, yo no sé, será pregunta para nuestro experto, si no ocurrían o simplemente como las mujeres no daban cuenta que estaban embarazos porque eso empataban uno con otro. Entonces, tenían una pérdida y ni se daban por enteradas o qué es lo que ocurre ahora, el aire, lo que comemos, el estrés que estaba provocando, digamos, tanto estas pérdidas. Ese será nuestro tema de hoy y la invitación que siempre le hace, la hace Leo, pues hoy no se la voy a quitar. Ah, no, que le iba a decir, no, llámenos, llámenos al 268-6033, compártanos sus experiencias, sus inquietudes, para que aprendamos todos sobre este tema que seguramente es de interés, porque además a mí me interesó por una cosa, Moni, leyendo sobre eso, me encontré con algo que yo le tengo que preguntar esto al experto, que me hubo preocupado. Por allá dicen que ya nosotros tenemos, dice, que peor calidad reproductiva que nuestros abuelos y nuestros padres. A eso me refiero, o sea, qué es lo que estamos comiendo, el estrés, la agitavia que hoy llevamos, el aire que está tan contaminado que alguna vez lo hablamos aquí y por allá hay una evidencia científica que le apunta a que sí es un factor que puede ser determinante a la hora de la fertilidad o de la infertilidad, bueno, en fin, tantos factores y tantas variables que, pues para eso tenemos el experto. Nos conectamos entonces con nuestro video hoy en Paso a Paso. ¿Y qué sacar pañuelito o no? Yo creo que lo llevamos, está ahí en el borde, está ahí en el borde. Ahí está nuestro video, todos conectados, recuerden 268-6033 para que se animen a compartir con nosotros sus preguntas, sus experiencias y nos vamos de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Luz Adriana Ortiz. Luz Adriana, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Donde se sienten este tenemos otra pérdida. Perdida del equilibrio ahí porque pilla al suelo, eso no aguanta con nosotros. Bueno, casi por poco, la tercera. Luz Adriana Ortiz es mamá de Luciana, ya solo con esto damos una buena noticia, un final feliz de lo que es nuestra vida real porque es mamá de Luciana Muñoz Ortiz de 7 años y de Juan José Muñoz Ortiz de 4 años. Y que además usted conociera a Luciana, que tiene, usted dice 7 años, Luciana es, uno la ve como de 20, o sea, es más grande que yo, es más grande que yo. Son muy bellos los dos. Muy bien, Luz, a bienvenida, gracias por estar acá, por abrir tu corazón, aunque la historia tenga un final feliz, aquellos momentos no fueron tan felices y hoy recordarlos quizá mueva muchas fibras, pero seguramente generará identificación en otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo y esto se convierte tal vez en una luz, en una esperanza, en simplemente la aceptación de la realidad, es así, pasa, pasa con frecuencia y a mí también me pasó, soy una más. Pero vamos en la lucha, hoy hay dos hijos, empezamos por el final y eso reconforta, pero ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia creo que empieza a los 19 años, pues hace algunos añitos, con unos cólicos muy fuertes, me daban y no necesariamente coincidían con el ciclo menstrual, y eran unos cólicos demasiado fuertes que, pues literal me hacían arrodillar. ¿Nunca antes de eso habías ido a un ginecólogo, no te habías hecho un chequeo? No, no. No, y esos cólicos me empezaron a dar, entonces ya ahí, claro, empiezo como a ir a donde el ginecólogo y una presunta endometriosis. Al hacerme la primera laparoscopia, efectivamente hay una endometriosis, bueno, en ese momento, y creo que nunca me interesé por saber más, pero no la pudieron quitar, creo que porque estaba en un lugar donde no era fácil llegar o algo, entonces el tratamiento eran pastillas anticonceptivas, y con ese tratamiento me fui más o menos 7 años, ya cuando quiero empezar como el proceso para empezar a buscar bebés. O sea, llevamos en 26 años. Sí, más o menos, o sea, durante todo ese tiempo fue con pastillas y todo el proceso bien, o sea, nunca más me volvió a dar ningún cólico, pero la endometriosis estaba ahí. ¿Te habían advertido de algún riesgo a la hora de querer ser mamá? Sí, que de pronto se podían presentar dificultades, pero en ese momento digamos que como que no fue una información tan fuerte para mí, porque pues sí, estaba muy joven. Y ya más o menos 26, 27 años, ya con el deseo de ser mamá, digamos en unos dos añitos más, ¿cierto? Entonces empecé como ese proceso, me quitaron las pastillas anticonceptivas y fue mucho susto porque yo decía, me van a alberar esos cólicos que eran demasiado fuertes, no me dieron, no me dieron por fortuna y logro quedar en gestación. O sea, fue digamos relativamente fácil. ¿Al cuánto tiempo después de haber suspendido las pastillas? Más o menos un año y medio, más o menos un año y medio y logro pues quedar en gestación muy feliz, mi esposo también supremamente feliz, no estábamos en Medellín, entonces digamos que éramos como él y yo solitos y con el ginecólogo pues que nos estaba atendiendo. Y a la octava semana luego de que me entero que estaba en gestación, unos cólicos muy fuertes. Ya habían contado, ya los papás sabían. Claro, esa es pues la noticia. Pues porque ahora, y ahora lo hablamos, hoy en día justo por esta incidencia tan alta de esas pérdidas durante las primeras semanas, las mujeres se abstienen de contar como hasta la semana 12 que les dicen, no, cuenta después de la 12. Como hasta la semana 12 después de haber nacido. Sí, no cuente todavía que hay una alta probabilidad de que ocurra una pérdida. De hecho, pues luego sí pasó eso, pero en este que era el primero, claro, está la ilusión de los abuelos y de nosotros, inmediatamente contamos. Mamá, tres horas de embarazo. Dos rayitas, dos rayitas. Y bueno, más o menos a la semana, a la octava semana, como les digo, unos cólicos muy fuertes y eran como unas contracciones, o sea, me daban y se quitaban. Venían y se iban, venían y se iban, eso fue un domingo, no se me olvida. Entonces llamamos a mi cuñada, que es médica, entonces ella nos dijo, quietecita, no se muevas, y el dolor incrementa inmediatamente para donde el médico y obviamente el dolor incrementó. Nos fuimos para donde el médico, el dolor cada vez era más fuerte y más fuerte y se iba y venía, pero era cada vez más fuerte y más constante. Y pues esperando en una silla RIMAX, mientras el médico me atendía y mientras me llamaban, sentí que algo, o sea, literal, yo sentí que algo se desprendió y los dolores se me quitaron. Entonces yo me quedé ahí sentada como, plop, algo pasó. Llegó mi esposo y yo le dije todo lo que había sentido. Ya pasamos a revisión donde el médico. Pero eso fue interno, no sentiste que salió nada. No, o sea, todo fue como interno. Igual pues yo estaba protegida, pues yo tenía toalla y todo, pero fue interno. No salió absolutamente nada, pero sentí que algo se desprendió. Cuando entramos donde el médico, pues él me revisa como si fuera una citología y efectivamente pues lo que se me desprendió estaba ahí. Yo no lo quise ver, no quise quedar como con ese recuerdo y pues fue un momento súper triste. Soy muy creyente en Dios, entonces sí, como que todo el tiempo dije, bueno, no es por qué, sino para qué y así lo voy a entender. Pero fue duro, claro, era el primero, la ilusión. Al año y medio otra vez, o sea, eso fue rápido porque fue un aborto espontáneo completo. O sea, no quedó nada de recibo en el útero. Cuando me revisa el médico me dice, o sea, estás totalmente limpia, salió completo. Al año y medio volviste a quedar en embarazo. Y al año y medio... Perdón, Lusa, después de esa primera pérdida te dijeron, usted puede volver a intentar o tiene que tomar, someterse a un tratamiento o espere determinado tiempo. Ya fue ese antecedente, no te habían dicho nada. Como no hubo ninguna intervención médica, ¿cierto? No hubo, no tuvieron que hacer el legrado, ¿qué hacen? A los seis meses podía nuevamente volver como a intentar. Pero yo creo que esos seis meses son más como para que uno mentalmente... Emocionalmente. Emocionalmente se recupere porque el cuerpo quedó intacto, o sea, no hubo ninguna intervención. Y al año y medio, entonces, nuevamente volvemos otra vez a intentar. ¿Se te hizo eterno ese año y medio? Sí. ¿Estabas ansiosa? Sí, estaba ansiosa y con muchas ganas de volver a intentar. Y volvimos nuevamente a quedar en gestación. Y igual vivíamos fuera, entonces yo con mucho miedo fuimos donde el ginecólogo y fue incluso muy fuerte como la manera en que él me atendió la segunda vez que lo visitamos. La primera, todo estaba muy bien, se veía el embrión, todo funcionaba de maravilla. Y a la segunda visita, que ya eran como la semana ocho, donde ya se le siente el corazón y todo, fuimos, yo me acosté en la camilla y él empezó a revisarme con el ecógrafo y me dijo, así, nunca se me olvidé de esas palabras, se me quedaron en mi memoria. Me dijo, eso se detuvo. O sea, yo lo miré y dije, se le detuvo el ecógrafo. Entonces él me dijo, no, ya no estás en embarazo. Y yo como que, oh, o sea, eso era el embarazo, eso era el bebé. Sí, o sea, sí, literal, fue muy tosco, fue muy brusco y bueno, entonces digamos que esa segunda experiencia fue como más traumática por la manera en que se abordó también desde la parte médica. Ve y vístete y yo hablo con tu esposo para hacerte el degrado mañana y yo como que, yo era en choco. Entonces, pues, obviamente no lo hicimos porque ya teníamos la experiencia anterior y sabíamos que podía pasar solito, entonces no íbamos a generar ninguna intervención médica y me vine para Medellín, o sea, y al otro día... ¿Y no corrías ningún riesgo al no hacerlo? O sabiendo los riesgos decidieron esperar. Dijimos, nos vamos para Medellín, que allá está como nuestro círculo, o sea, allá sí está nuestro médico. Entonces nos vinimos para Medellín y me revisó, pues, como el ginecólogo que había tenido como todo el proceso mío y lo que se veía era un embrión de cinco semanas. Así yo le dijera, es que las cuentas no dan, o sea, son muchas más. Y él me decía, pues, se ve de cinco semanas, no podemos hacer nada, hay que hacer un tratamiento por 20 días y ahí ya miramos qué sucede. Entonces tomé unas pastillas que se llaman, pues, son progesterona. Pero tú seguías con el embrión ahí. Sí, yo seguía con el embrión ahí. ¿Y eso no te perturbaba un poco la mente? Y aparte de que las pastillas me mareaban, o sea, pero era una cosa fuertísima. Entonces, claro, era, ¿será que sí estoy, será que no estoy? Y las pastillas, todo lo que me generan, pero bueno, hay que hacerlo porque hay que intentar hasta el final a ver qué pasa, ¿cierto? O sea, ¿todavía había esperanzas de que ese embarazo se salvara? Sí, médicamente sí, pero yo sabía, porque las cuentas no daban, o sea, yo sabía que es... El instinto ya. El instinto de mamá. Y efectivamente llegó el día 20, me tomé la última pastilla y en la noche, igualito, o sea, se repitió la misma escena, solo que ya fue en la casa de mi mamá, con la mamá ahí al lado, que es un apoyo muy fuerte, y mi esposo, y fue igual, o sea, los mismos dolores, tipo contracciones, sentí que algo se desprendió, fue totalmente igual el proceso, y fue un aborto espontáneo completo, o sea, los dos fueron abortos espontáneos completos. Al otro día me revisa nuevamente el ginecólogo y me dice, o sea, el cuerpo está como si no hubiera pasado nada, el útero está totalmente limpio. Yo me acuerdo que él en ese momento me dijo, a muy pocas mujeres les pasa, que pasan por dos episodios de esto y que los dos son tan similares, y el útero queda totalmente limpio, como si no hubiera pasado nada, ileso, el útero. Pero la mamá, la mente de la mamá sí quedó muy, muy afectada, y yo no quería ser mamá, o sea, yo me acuerdo que yo veía a una mamá en la calle con un bebé, y yo como que, no, o sea, no quiero eso para mi vida. ¿Empezaste a planificar, todo, tomaste las cartas de relación? No, él nunca desistió, entonces era como ese choque, porque íbamos por la calle y él decía, ay, te imaginas con la niña aquí. No, no me imagino, no me imagino. Yo lo miraba y le decía, no, era como ese choque entre el deseo de él y el miedo mío, porque no era que no quisiera, sino que era una barrera que me blindaba de ese miedo de volver otra vez a pasar por lo mismo. Entonces sí, me acuerdo que fueron casi cinco años en que yo no quería, o sea, literal, ese deseo lo apagué completamente, y entonces ya pasado todo este tiempo... Él seguía insistiendo. Claro, él nunca desistió. Pero nunca fue como causa de problemas, porque entonces eso es innegociable, pues si tú quieres, yo no quiero y nada que hacer. No, la verdad no, porque lo manejábamos, pero él sabía mi posición, pero también entendía que era más que una posición radical, era miedo. Entonces, bueno, junto siempre, cuando yo dije, listo, intentémoslo otra vez, pero es más por ti que por mí. Yo le decía, es más por ti que por mí, porque en realidad no siento ese deseo de ser mamá. Pero era falso, obviamente fue mi sueño desde niña, pues toda la vida yo jugaba y lo que decía de chiquita era que quería ser mamá cuando fuera grande. Pero por los episodios, pues el miedo me invadió, y fuimos a un centro, pues de fertilidad. Ahí ya buscan prepararse de la mejor manera para intentarlo de nuevo. Ya empezamos como, bueno, es saber si tenemos que hacerlo muy bien. ¿Supimos en ese momento cuál fue la causa? No, con ninguna de las dos, supimos, y cuando fuimos a este centro, los exámenes salían buenos. O sea, que el de sangre, que el todo, los de él y los míos, todos salían buenos, entonces más incertidumbre, porque era, listo, vamos a volver a intentarlo, todos los exámenes están bien y donde vuelva a pasar. ¿Cierto? Era como ese miedo ahí constante todo el tiempo. Yo me acuerdo que yo me hice esos exámenes así con pereza y yo decía, bueno, me va a hacer uno aquí, por allá a los dos meses me hice el otro y después por allá me hice el otro y todos salían buenos. Faltaba uno, faltaba un solo examen que cuando llamé en diciembre a pedirlo, eso fue diciembre del 2010, llamé a pedirlo y me dijeron, no, están en vacaciones, vuelven en enero, por ahí el 16 de enero. Y yo, ay, bueno, bien, otro tiempito más. Pues, oh, sorpresa, el 9 de enero, yo me doy cuenta que estoy en gestación. Entonces, como ya venía con un proceso con un médico, entonces él me dijo, si llegara a pasar algo, donde estés, sea un fin de semana, en la noche, donde estés, hay que comprar aspirineta, que es la aspirinita pequeña, y progesterona. La aspirinita te la tomas, la progesterona te la aplicas, pues es una pastilla que se introduce por la vagina y estamos en Cartagena. Allá me di cuenta que estaba esperando mi tercer bebé, esperando que ese sí fuera a feliz término. Y claro, salimos a una farmacia a buscar lo que había que buscar, y cuando llegamos a Medellín nos revisa, pues, el médico y todo hasta ahí iba muy bien, como en los dos anteriores, que las primeras semanas todo lo que se veía era bien. El susto era la segunda visita, donde supuestamente ya se tenía que sentir el caballito galopando, ¿cierto? El corazón. Y cuando fuimos, o sea, esa fue, yo creo que ese sonido, no sé... Volvió el alma al cuello, no se compara con nada. Sí, sí, cuando es la primera vez y lo escuchamos es inolvidable, yo creo que para mí ese sonido fue, pues, de hecho, Luciana, todo el tiempo yo le digo que ya es mi milagrito de vida, porque es literal, o sea, ya es mi milagro, es un milagro de vida. Un milagrote. Un milagrote. Es que es muy alta. Es un milagrote de vida, entonces, pues, toda la gestación fue, yo me acuerdo que mucho, mucho tiempo tomé la aspirineta, mucho tiempo me apliqué el progendo, sin saber por qué habían sido las pérdidas. Ese día que escuchamos el corazoncito, el médico me mandó una inyección, que es un anticoagulante, y ese anticoagulante lo venden ya listo, o sea, es una inyección que viene ya preparada, y uno se la aplica en el estómago. O sea, todas las fotos de mi embarazo con Luciana son con morados, porque yo todos los días me tenía que inyectar. Al principio me inyectaba mi esposo, ya después me inyectaba yo solita porque aprendí, pero así fue hasta la semana 32. Entonces, pues, que ahí como en la incertidumbre sí fue, porque la sangre estaba, pues había algo en la sangre que era muy espesa, o porque el anticoagulante, digo, que ayudó. Me acuerdo mucho, cuando él me aplicó esa inyección, él me dijo, algo no está bien, pero ese bebé va a nacer, y cuando ese bebé nazca, me lo traes. No me dijo nada más, claro, yo, bien insistente, comunicadora. Pero como que algo no está bien, ¿cómo le va a aspirar? Tienes que decir qué pasó, y él me dijo, no te voy a decir, el médico se llama Fidel. Me dijo, no te voy a decir, vas a estar. Tranquila, aquí. Tranquila, sí. Aquí ha venido don Fidel. Don Fidel Cano. Y me dijo, no te voy a decir, cuando ese bebé nazca, lo traes. Y efectivamente, claro, yo me quedé con eso en la memoria, y Luciana nació y la llevé, y él me dijo, mira, yo en la ecografía vi que algo no estaba funcionando bien, y por eso te apliqué la inyección. Entonces, bueno, ya Luciana nació, hermosa, divina, se enredó en el cordón una semana antes de nacer dos vueltas, entonces fue cesárea porque no podíamos arriesgar ese milagro de vida y ese sueño por anhelar un parto vaginal. Entonces, ella nació por cesárea y luego ya vino la historia de Juan José, que ese sí fue también mucha sorpresa porque no lo estábamos planeando. Y llegó dos meses antes de lo que, o sea, dijimos, bueno, Luciana cumple dos años y empezamos a planear el segundo, pues él llegó dos meses antes, y justo el día que me hago la prueba, ese día, sangro. Entonces yo dije, Dios mío, ¿por qué otra vez? No puede ser. Otra vez el progeno, o sea, ya sin ir ando al médico y consultarle, ya yo dije, voy a hacer lo mismo porque con Luciana funcionó. No, entonces voy a hacer lo mismo, hice lo mismo, y el médico me decía, no te tienes que aplicar la inyección, todo está bien, y yo no, yo me la aplico. Y me la apliqué hasta la semana 27, y Juan José, un feliz y hermoso niño, y yo una feliz mamá, amante de la maternidad. No, pues Luz, Luz es Dula ya, eso es mejor dicho todo. La lactancia, yo digo, todo lo que pasó definitivamente tenía que pasar para ayudarme a mí como en todo ese proceso, porque es mi misión de vida. Reafirmar esa vocación. Yo decía ahora que tal vez empezamos aquí contando una historia feliz, pero que recordarle, pues esos momentos no eran tan chéveres, y pararse ahí en esos zapatos nuevamente y pensar en que muchas personas que nos estén viendo pueden estar pasando por ahí, ¿qué decir uno en ese momento? Ya hoy miras para atrás y aprendiste, encontraste el para qué y demás, pero en ese momento uno se da golpes de pecho, ¿no? Claro, o sea, porque uno dice, ¿qué pasa en mí? Pues, o sea, soy yo, es mi cuerpo, lo rechaza, ¿qué está pasando? Si yo quiero ser mamá, ¿por qué no se da? Son momentos angustiantes, son momentos muy angustiantes, y yo creo que por más que uno escuche experiencias, y por más que uno vea la del lado que le pasó lo mismo, pero a mí me sigue pasando, yo creo que es de tener fe, pues yo creo que es tener fe en lo que cada uno crea, y como tener la certeza de que las cosas sí se pueden dar, y pues para muchos tristemente no se dan al final, pero también creo que son, o sea, es la vida misma la que decide por qué no se da, entonces es más entender el para qué me pasa que el por qué me pasó, y yo sé que a mí me pasó para reafirmar esa vocación y esa misión de vida que definitivamente amo y cada día quiero ayudar a otras mujeres a que entiendan estos procesos difíciles, pero también los bonitos de una gestación tranquila y llena de felicidad, Entonces, soy una feliz mamá, soy una feliz dula, una feliz asesora de lactancia, asesora de paso a paso, asesora en todas sus variables. Yo amo, yo amo todo este tema de la maternidad. Lusa, muchas gracias por estar acá, por contar tu historia, por compartirla, por asumirla, por, ¿cómo se dice?, transmitir el para qué, que no es fácil, no todas las mujeres lo encuentran, y yo creo que cuando se llega a ese punto lo demás fluye, como por un canal de parto, muchas gracias, nos vamos a ir a la pausa, ya vendrá nuestro experto para que aclaremos tantas dudas que tenemos con respecto al tema, ya volvemos. Ya volvemos, nos vamos con la frase a nuestro corte en Paso a Paso, la frase nos dice, todos los niños son milagros, aun aquellos que no podían quedarse mucho tiempo, ya volvemos. Ahí está Maximiliano, en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapasorrobatelmedellin.tv. Hoy hablamos de los factores de riesgo para la concepción y las cardias perinatales, la línea está abierta 268-6033, y llamamos de una vez a nuestro experto en Paso a Paso. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Guerra. Doctor, bienvenido, así por este, por este, en este. Miren, miren, miren. Eso parece a una vez así de las que ustedes lo sientan a uno así. Haga de cuenta. Doctor Camilo, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente en Paso a Paso. El doctor Camilo Guerra es Ginecops Tetra, del Grupo Nacer, de la Universidad de Antioquia, del Hospital General y de la Entidad Autonomía y Salud, y además papa de dos mujeres. De dos mujeres grandes. Ya grandotas. Muy bien, Doc. Hoy hablamos de pérdidas de esas perinatales, prenatales. Empecemos por ahí, que tengo duda con el término. Cuando hablamos de pérdidas perinatales, son las pérdidas que se dan alrededor de la época del parto. Entonces, tenemos estandarizado de la semana 28 a un mes después del parto. Que no son tan frecuentes. Esas no son tan frecuentes, afortunadamente. Las otras pérdidas se manejan, no tiene una terminología específica. En todo caso, iba a decir que hablábamos de pérdidas, pero estar hablando del tema es una ganancia. Sí, 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 sí. Es una gran ganancia. Muy bien. Para que pongamos esto como en contexto, con nuestra vida real y, por supuesto, la temática, hay una serie de causas que nos estamos cuestionando Leo y yo hoy. Aparecen, no sé si en la actualidad, si antes no se detectaban lo que hablamos al comienzo del programa, pero que hacen tal vez que haya más dificultad en las mujeres y en los hombres para concebir o qué es lo que ocurre. Y entonces aparecen términos como la endometriosis, que para que nos aclare qué es, porque Lusa dijo, no la pudieron sacar y yo no sé qué fue lo que dejaron ahí adentro. Los ovarios poliquísticos, los miomas y términos frecuentes que escucha uno. Bueno, hay un factor que es distinto a lo que le pasó a las abuelas de ustedes o a la abuela mía. En la época nadie sabía nada, ni nadie se enteraba de la vida de nadie. Hoy nos enteramos de la vida de absolutamente todo el mundo. Entonces, todos los eventos se hacen virales. Entonces, estamos en la misma proporción de casos que ha habido toda la vida. Lo que antes no había redes sociales. No había redes sociales para que supiéramos. Entonces, la endometriosis es una inflamación especial que se produce en algunas mujeres y produce una inflamación en la pelvis y se acompaña de unos ciclos menstruales muy dolorosos. Y como muchas enfermedades tiene grados de la más leve a la más grave, o sea, la 1 es la leve, la 2 es más o menos, la 3 y la 3 es muy importante y la 4 es muy grave. Entonces, la endometriosis es un tratamiento que es un tratamiento que es un tratamiento altamente efectivo para los síntomas. Bueno, las endometriosis 3 y 4 se acompañan de inflamación muy fuerte de las trompas y dañan las trompas y hace demasiado difícil un embarazo. Es al revés. Las primeras se solucionan con el embarazo y las otras dificultan el embarazo. Y se dificulta el embarazo. La otra situación es los miomas. Si nos paramos en la puerta del canal y entramos a todas las mujeres que pasen y le hacemos ecografía, vamos a encontrar que 3 de cada 10 tienen miomas. Los miomas son unos, vamos a hablar en términos antioqueños, los anillos de fibras de músculo, que no son malignas. Y entonces hay las señoras que tienen unos miomas chiquitos que no valen la pena. Y hay señoras que tienen unos miomas inmensos que sí son muy problemas. Usualmente los miomas no son problemas para el embarazo. Claro que si hay un mioma muy grande sí va a ser problema. De hecho, que cuando lo único que después de todos los estudios se encuentra que es un mioma, lo único positivo es un mioma, muchas veces operan el mioma a ver si se logra embarazo. Hay cuestiones ambientales que sí han afectado la fertilidad. La fertilidad en los hombres ha estado muy afectada. Cada vez se encuentra más frecuentemente problemas de movimiento de espermatozoides, el número de espermatozoides. Eso sí es real. Hay muchos factores extrínsecos que influyen en eso. ¿Ovarios poliquísticos que escucha? Los ovarios poliquísticos. Esa es una cuestión muy particular. Hablar del síndrome de ovario poliquístico implica juntar varias cosas. Juntar la característica de los ovarios en la ecografía. Juntar los valores especiales de dos hormonas que se miden. Y juntar la historia menstrual de la paciente. Entonces, si yo tengo una niña que tiene la menstruación, le viene entre 28 y 35 días, pero le viene cada mes. Así tenga, se le vean folículos, no es un ovario poliquístico. A toda mujer en edad fértil que se le hace ecografía, se le deben ver folículos en el ovario. Que la gente los asocia a quistes. ¿Listo? Entonces, el síndrome de ovario poliquístico no es tan frecuente como la gente piensa. Es a veces mal diagnosticado. Es mal diagnosticado, un exceso de diagnóstico. Y con un problema. ¿Qué le dicen? Usted no se va a poder embarazar. Tiene ovario poliquístico. Yo no se la cree. Las mujeres que tienen realmente ovario poliquístico, tienen ciclos que ovulan normalmente. Y entonces son esas las que como yo no me puedo embarazar, no planifico y ahí es donde me embarazo cuando no pensaba. Entonces es un sobrediagnóstico. Bueno, eso es como lo más grande de eso. Eso es lo más frecuente que puede ocurrir. Ahora, cuando una pareja no tiene, no logra un embarazo, es un problema de la pareja. Hace muchos años todo era culpa de la mujer. No, ahora el problema del embarazo es de la pareja. Y se tienen factores masculinos estudiados y factores femeninos. Entonces los factores femeninos, la señora que tiene problemas porque las trompas están obstruidas, porque no tiene una adecuada ovulación, factores masculinos porque el número de espermatozoides no es suficiente o no se mueven bien. Y esos factores de los que hemos hablado se presentan con relativa frecuencia. ¿Se pueden prevenir, se pueden evitar, se pueden tratar? No, se pueden tratar. Digamos, los factores hormonales se manejan. Se hacen inductores de la ovulación. Los problemas de las trompas muchas veces se operan, aunque ahora hay unas técnicas de reproducción muy exitosas que termina siendo más fácil hacer una reproducción asistida que hacer una cirugía. Ya hay técnicas, ya en Medellín hay muchos equipos que trabajan muy bien esto. Entonces que el conteo no muy grande de espermatozoides se puede manejar con técnicas de tomar espermatozoides, tomar óvulo y hacer un in vitro y después hacer la transferencia de embriones. Ok. O sea, ya nosotros en Medellín tenemos disponible la misma tecnología que tiene en casi todo el mundo para resolver esos problemas. Pero en el tema de la prevención, ya vamos a la línea, a la mujer siempre le dicen, o aquí por lo menos le hemos hablado, hay que consultar al ginecólogo cuando usted decida planear un embarazo, chequear que todo está bien, pero el hombre va cuando ya es el último recurso. No, el hombre si acaso va, hay muchos que ni van al bautizo. Que ni van al bautizo. Sí, hay muchos que ni van al bautizo. En los temas médicos, nosotros nos damos todos los controles, ya no, la mujer está absolutamente sana, entonces venga usted, pero no desde el principio. No, a ver, cuando hablamos de infertilidad, la mayoría de los equipos empiezan con los dos a la vez. Si no son los dos a la vez, nosotros no trabajamos. Sí, porque hay que ser los dos a la vez. El cuento que es que yo ya tengo un hijo, eso le pasa a la otra, también puede tener ya otro hijo. O sea, ese no es una disculpa. Cuando hay infertilidad, deben ir los dos. Ahora, estamos en el caso de que no sabemos si somos fértiles o infertiles. Pareja común y corriente. De tres embarazos, uno ha sido buscado. Los otros dos no los esperaban. Cuando una pareja decide buscar un embarazo, entonces es importante la visita preconcepcional. ¿Para qué? Para que sepamos que las cosas van a estar bien para el embarazo. Entonces, es saber si la señora no es hipertensa, si es hipertensa a la luz adecuada de tratamiento, si es diabética, organizar todo que vaya bien. O sea, que cuando se embarace, estar estabilizado, hacer exámenes de VIH, hepatitis B, sífilis. Entonces, se hablan de cuidados generales de la salud, de la alimentación. Pero esa es la cita que es sin tener en cuenta si hay o no posibilidad de embarazarse. ¿Qué es lo normal? Digamos, una pareja que deciden hoy iniciar su vida de pareja y no usan método anticonceptivo. Dicen, no, es que vamos a empezar hoy, que estamos a 12 de marzo y queremos de una vez un hijo. Entonces, esa pareja, como puede embarazarse ahorita en marzo, puede demorarse hasta marzo del año entrante, estando dentro de lo normal. Un año. Un año. Perfecto. Y eso lo deben saber las parejas, porque cada menstruación hay llanto. Y cuando empieza el estrés, no se sabe cuál es el mecanismo, pero sí afecta la fecundidad. Ustedes conocen muchas historias de la pareja que buscó por todos los medios, le hicieron de todo, y cuando de pronto apareció un problema grande, un lío judicial, la muerte de alguien, que le sacó la cabeza del embarazo. Quedan embarazos. Quedan embarazos. La pareja que se fue y que la cita para empezar a hacer las vueltas y va a hacer después de que lleguen de vacaciones. Entonces, entregan el problema para el 15 de octubre, que venimos de vacaciones, y se relajan y quedan embarazos. O sea, nadie sabe cuál es el mecanismo, pero el estrés influye. Doctor, quiero que escuchemos a Yulitza, que está ahí en la línea, nos está esperando. Gracias por esperarnos, Yulitza, mamá de Verónica. ¿Cuál es tu pregunta? Bienvenida a paso a paso. Perdón, buenas tardes. Yo soy una mujer que he tenido varias pérdidas. He tenido cinco embarazos, de esos cinco embarazos he perdido cuatro. El embarazo de Verónica fue difícil, complejo. Yo empecé con trabajo de partes de la semana 31. Verónica, es un milagro de vida. Y a diferencia del caso real, pues a mí nunca me han diagnosticado endometriosis, ni ovarios poliquísticos. He sido muy sana. Pero nunca me dijeron, es que tú tienes este y este problema, por eso las pérdidas. Finalmente, el año pasado, tuve mi última pérdida con un embarazo ectópico. Me operaron de urgencia, me amputaron la trompa izquierda. Y me dijeron que ya, definitivamente era mejor no seguir buscando familia para no poner en riesgo mi vida. Entonces, la pregunta para el experto es, efectivamente esto es así, o realmente hay algo que falle en mí, que no me haya permitido tener mis hijos. Todas las pérdidas fueron a la sexta semana. Yulisa, muchísimas gracias. Bueno, de 100 embarazos, se nos van a perder necesariamente más o menos 15. Ya le iba yo a preguntar por cifras. Más o menos el 15% de los embarazos se pierden. ¿Pero contemplado todo el periodo del embarazo? ¿O esa cifra? Todo el periodo. Pero la inmensa mayoría se van a perder en el primer trimestre. En la inmensa mayoría. Y esto no ha cambiado. Así le pasó a las abuelas de ustedes. Y a la mía también. Las pérdidas del primer trimestre, generalmente, el más del 90% es por selección natural. O sea, se juntan espermatozoides, se junta con el óvulo, cada uno lleva una carga de cromosomas. En las fábricas donde se produce por millones, hay productos que salen defectuosos. Lo mismo pasa con óvulo y espermatozoides. Si se juntan o dos defectuosos, o uno bueno y uno defectuoso, va a empezar un embarazo, una gestación. Pero la naturaleza rápidamente sabe que a eso no está funcionando. Y por eso lo deshecha. Hace muchísimos años, cuando yo empecé a estudiar medicina, una recomendación era clara. No le dé progesterona a una amenaza de aborto. Porque usted está tratando de parar cosas que no se deben parar. Entonces, la mayoría de los abortos son por una cuestión de azar. Ustedes me van a decir, bueno, el primero es por el azar. Sí, primer aborto, se le explica a la paciente que muy seguramente ese es el problema. Se le da una recomendación. No está escrito en ningún lado. Hay quienes dicen que tres meses, Organización Mundial de la Día, dice seis meses. Entonces dice, bueno, entonces hagan anticoncepción con barrera para que no alteren la ovulación. Y en seis meses vuelven a buscar embarazo. Toman el ácido fólico, que es para prevenir algunas malformaciones de tubo neural, básicamente. ¿Qué se da el segundo aborto? Sí, se da el segundo aborto. Entonces, es muy duro y más de una mujer dice, yo le voy a poner candado al negocio. Yo no quiero. Como lusa. Exacto. Y es absolutamente entendible. Porque no es tan sencillo que es que fue un aborto y que eso no vale la pena. No, a la gente un aborto es una pérdida grande y significativa. ¿Y qué tan frecuente es que se repita como el caso de lusa? Bueno, eso es más o menos frecuente. Pero también está establecido de que justifica. O sea, hay una corriente grande en el mundo que dice, hasta que usted no tenga un tercer aborto en línea y en la misma pareja, no se hacen estudios. Porque ya dice uno, bueno, ya dos, una, el azar, dos, el azar, tres. Que ya sería el caso de nuestra llamada. Yo no sé. No, espérense un momentico que no sabemos cómo es que haya una parte de la historia que no conocemos. Entonces, con tres hay que estudiar porque dice, bueno, será un problema hormonal. Entonces, es la señora que si se le hace el estudio hormonal, usualmente dice, bueno, pongámosle la progesterona. Será un problema de reacción inmunológica. Entonces, vienen los otros manejos de usar la progesterona, de usar los anticoagulantes, de usar esto para ayudar a mejorar. Es que me hace acordar, yo con mi segundo embarazo tuve una amenaza de aborto, tuve un sangrado. Mi padrastro, que en paz descanse, que fue quien cuidó todos mis dos embarazos, atendió el primero, el segundo no alcanzó a llegar. Le dije, ¿qué hago? Me dijo, nada, acuéstate. Si ha de ser y todo está bien, van a ser. Será. No se me olvida. Sí, la gente en la calle dice que lo que es para este mundo es para este mundo. Entonces, si una señora tuvo dos abortos, tiene un embarazo normal, ya borró taxímetro. O sea, ¿qué hago? Ya. Empieza a decir otra vez. Empieza a decir. Reseteada. A la señora, a doña Yulisa, la situación del ectópico es una situación distinta del aborto. Que yo quería preguntar, para quienes no saben qué es un embarazo ectópico, que a veces uno dice un embarazo tópico, utópico, le ponen todos los nombres menos ectópicos. Pero uno no entiende qué es ectópico. El embarazo ectópico, digamos, el aborto sabemos que la mayoría de las veces es por problema de selección natural. Habrá los que es por problema que hay problemas de la progesterona y eso. Pero bueno, el ectópico lo que pasa es que el espermatozoide y el hielo uno se encuentra en la trompa y empieza en el viaje hacia el útero. Si la trompa tiene algún defecto, como tiene sitios muy estrechos, ahí se puede atascar ese grupito de células y quedarse atascado en la trompa y empezar a crecer, seguir toda la evolución de su embarazo en la trompa. Ese es el embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico lleva a que la inmensa mayoría de las veces se pierda la trompa. O sea, si era utópico. Sí, era utópico. O sea, en el fondo tienen razón. Entonces se pierda la trompa. El riesgo de volver a embarazarse o no está en relación a otras patologías. Una señora que tuvo un aborto, se le intentó el segundo, se le hizo el manejo de lo que sea si es del tercer aborto. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Hombre, en el peor de los casos que vuelva a abortar, pero no implica un riesgo significativo para la vida. ¿Y con una trompa disminuyen las probabilidades de quedar en embarazo? Sí, disminuyen, pero no desaparecen. Hay muchas mujeres que tienen la trompa izquierda y el ovario derecho. ¿Y funciona? Y funciona. Eso no va... distinto hay otras enfermedades. Hombre, si usted tuvo dos veces preeclampsia, hombre, pero ¿qué vas a insistir? ¿Querés otra preeclampsia que pueda ser más grave, más complicada? Si es una paciente diabética difícil de manejar, vea, pero seamos sensatos. En condiciones diferentes. En condiciones diferentes. Vamos a ir, doctora Galina, porque está con nosotros Trinidad, mamá de Valeria. Trinidad, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de oírte. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Bueno, mi pregunta es una duda que tengo. Yo tuve endometriosis desde los 16 años, ¿cierto? Y bueno, entonces ya a los 22 años quedé en embarazo y tuve un aborto. Después, al año, ya quedé en embarazo ya de Valeria y el embarazo fue de alto riesgo pues todo el tiempo en el hospital y alto riesgo. Y ya después yo quería tener otro hijo, pero ya no, ya ni planifiqué nada, no volví a quedar nunca más en embarazo. Y el médico me decía que era por problema de la endometriosis. Entonces, no sé ya si eso sí puede ir al caso o qué. Ya lo último me pusieron el diumirena por los dolores que me causan la endometriosis y todo. Y no, yo con ganas de tener otro bebé y no pude volver a caer en embarazo. Y ya me hicieron una esterectomía total y ya, pues no. Entonces, no sé si eso sí fue debido a la endometriosis que no pudo volver a caer en embarazo. Sí, fue la razón, la causa principal. Gracias Trinidad. Con la historia de que al final por los dolores usaron el mirene y que siguieron los dolores y terminan la esterectomía, muy seguramente fue la causa. O sea, se embarazó cuando todavía la endometriosis no había progresado. Era 1 o 2. Era 1 o 2 y después la endometriosis empezó a progresar y a dañar las trompas. O sea, que no siempre el embarazo cura esas 1 o 2. Pero entonces, mire, esta señora termina siendo la endometriosis la causa de su infertilidad. Ok. Pasemos al caso de estos abortos, estas pérdidas espontáneas como en el caso de Lusa donde ella nos contó su desprendimiento, se expulsó. Todos los casos decía a ella, por lo menos el médico que no era tan frecuente que se produjera tal vez de esta manera. ¿Qué hace el médico? ¿Cuándo lo detectan? ¿Cuánto se demora el cuerpo para recuperarse? En fin, cuando hay intervención humana dentro del útero o qué sé yo. El aborto. Nosotros vamos a tener un número importante de lo que llaman amenazas de aborto. ¿Qué es una amenaza de aborto? Es una señora que tiene embarazo más dolor y sangrado. Listo. ¿Necesariamente tienen que estar las 3 o puede haber embarazo y sangrado? ¿Puede haber embarazo y dolor sin sangrado? Normalmente es dolor y sangrado. Eso se acompaña en lo más usual. Como ya tenemos ecografía que hace unos años no la había y que hacemos ecógrafos de tan buena calidad y podemos ver tanto. Entonces, un porcentaje importante de mujeres van a tener sangraditos vaginales que se hace la ecografía y se ve una hematomita. Una hematomita es sangre que quedó entre el saco gestacional y el útero, o sea, que ya no le pertenece a nadie y que va a buscar salida. Listo. De 9 mujeres que tienen esos episodios de sangrado, una va a abortar, las otras se va a quitar solito el sangrado. Entonces, vienen los mitos y que los médicos hemos ayudado mucho a esos mitos. Yo les digo a las pacientes, cada que vayan a hacer algo se van a poner a pensar lo siguiente. La mayoría de las personas conocen, o hemos conocido mujeres que por cualquier motivo han buscado abortar. Entonces, uno les pregunta, ¿qué hace una mujer que quiere abortar? ¿Qué tiene que hacer? Hombre, hay una mujer que tiene que tomar medicamentos específicos para que le produzca el aborto. Entonces, saltar produce aborto. Si saltar produce aborto, la que quiera abortar, sencillo, salta, o usa tacones nueve y medio, o sube y baja escalas, o monta en moto, o monta en caballo, o carga bultos, o hace spinning, o hace ejercicio, no, no va a abortar. O sea, el aborto no va a depender de que la paciente haga o no haga ejercicio, de que la mujer vaya o no vaya al trabajo, de que tenga o no actividad sexual. El aborto se va a dar porque se desprenda el saco del útero y para desprender el saco del útero tienen que pasar una serie de eventos. El primero, que la progesterona deje de funcionar y para que el saco pierda su vitalidad y después el útero empiece a hacer las contracciones. La gente calcula que abortó a los tres meses. La historia más frecuente es que el embarazo va bien y se da la muerte del embrión más o menos entre las semanas siete y ocho. y nadie siente nada. Y a la semana diez, once o doce es que empieza el sangrado. ¿Ahora qué hacemos? Ahora no hacemos nada. Uno les hace la ecografía y encuentra el embriocito muerto pues que no tiene latido cardíaco con los equipos de ahora. Entonces uno le dice a la paciente vea este embarazo se perdió. pero uno les abre la posibilidad y dice pero si usted cree que de pronto hay un mal diagnóstico entonces la vemos en ocho días y a los ocho días vuelve la paciente y entonces ya ella ve si se perdió entonces ya ella está de corazón más tranquila y ya ahora manejamos eso con medicación. ¿Qué pasaba con las abuelas? Tenían el atraso y a los tres meses sangraban espontáneamente y abortaban y no pasaba nada. Tenemos que hacer doctor una pausa para irnos al corte con nuestras grandes citas pequeñitas y ya volvemos a paso a paso. Grandes citas pequeñitas está la hijo Violeta cuando le digo a la mamá vamos a empezar a buscar un hermanito. Mamá los hermanitos no se buscan Dios nos los manda y hay que recogerlo en el hospital siga tranquila. Violeta tres años grandes citas pequeñitas estás viendo paso a paso Amalia y Tomás están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Amalia que está hospitalizada Amalia que es de esta casa que la queremos mucho que se va a recuperar fuerza a ella a los papás y a todos que estamos con ella y va a salir adelante mucho, mucha fe un abrazo gigante los queremos mucho. Para terminar Doc en nuestro tema de hoy veníamos entonces hablando de qué se hace. lo normal es entonces que tomen medicamento y lo expulsen de manera espontánea. Cuando como la mayoría son abortos del primer de menos de 10 semanas muertes fetales de menos de 10 semanas se hace se induce la expulsión de ese producto con misoprostol y se hace un seguimiento ecográfico y se le explica a la paciente que va a tener un sangrado prolongado de varios días. espontáneamente también se puede esperar como hacen algunas personas que solitas empiezan el aborto y ya no es tan indispensable hacerle grado. Cuando ocurre por allá en las semanas ya finalizando el embarazo eso ya eso es otro tema eso ya es otra complicación y si yo tengo embarazos de 15, 18 y 20 semanas eso tiene que ser manejado intrahospitalariamente por la hemorragia que se puede producir. Cuando se expulsan entonces naturalmente o por la toma de medicamentos no quedan cicatrices por lo menos en el cuerpo en la mente es posible que tarde Pero usualmente la gente también elabora esos duelos y no se queda estancada ahí Que es además la recomendación o sea no es la negación absoluta a un embarazo A las pacientes cuando tienen un aborto uno les dice bueno si usted no va a buscar embarazo ahorita entonces va a empezar la anticoncepción de una vez porque hay mujeres que a los 10, 15 días de haber abortado pueden quedarse en embarazo Eso puede ser así de rápido Hay una cosa todo el mundo se ríe de Maturana porque dijo que perder es ganar un poco pero esa frase tiene un concepto filosófico muy grande y muy profundo La pareja que aborta hay una cosa que les queda saben que son fértiles es que no es lo mismo no lograr embarazo que haberlo logrado y haber abortado o sea siempre queda algo bueno somos fértiles nos podemos volver a embarazar Muchísimas gracias por estar con nosotros por acompañarnos nuevamente a ustedes por estar ahí por vernos por tomar nota y por recrear aquí esta comunidad que construimos paso a paso todos los días mañana nos vemos dos de la tarde chau chau chau, chau